Estoy hundida. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, si eres nuevo, hola, soy Paula y en el vídeo de hoy pues os voy a hacer un mini-blog de lo que hago todas las mañanas antes de irme a las prácticas. Estoy hablando un pelín bajito porque mi hermano está durmiendo todavía, aunque son las 11 de la mañana. Pero bueno, venía a deciros que estoy hundida porque, no sé si lo sabéis, llevamos una semana entera por lo menos, más o menos aquí en España, con el cielo nublado y hace poco pasó lo de la calima, que aunque bueno, si eres de España pues que te voy a contar, pero si no lo eres, pues hace poco, por no decir hasta ayer, hubo un fenómeno llamado calima que resulta que una corriente de viento ha desplazado polvo o pareda del Sahara, no estoy muy segura, ¿vale? Hasta aquí. Entonces, estaba todo el cielo naranja, nublado y los coches, bueno y todo en general, hasta los suelos y demás estaban llenos de barro. Y pues esta mañana he decidido aprovecharla para lavar el coche. ¿Qué pasa? Que no tenía pensado salir con este careto, entonces ya me he hecho toda la rutina y demás y os vengo a hacer una update porque os acordáis que os dije que no me apañaba mucho con este producto y tal. Bueno, pues el problema no es que fuera el producto, sino la herramienta que utilizaba. Nada más y nada menos que este cepillo de aquí que es de Shane, ¿vale? Que mirad cómo se mueve. O sea, es que, mira, ya acabo de sacarlo. O sea, es que más mojón. No puede ser, me he cogido, o sea, el otro está completamente ya fuera de combate. Así que estoy probando con el de Primark, que me lo he cogido el otro día, me ha costado un eurito cincuenta y pues oye, parece un poco más más firme. O sea, no, no me confío en una persona que le afecte muchísimo el tiempo porque de hecho que esté nublado me gusta de vez en cuando porque, no sé, me gusta estar hecha una bola a la cama y tan tranquilamente disfrutar de un día en el que, pues oye, se está mejor en casa y punto. Y nada, me vais a acompañar a lavar el coche, que por cierto estoy utilizando el corrector de Catrice y os lo he enseñado ya en varios vídeos porque no sé si habéis visto los colegas que me han sabido que... Y pues eso, me voy a lavar el coche porque me da un poco de vergüenza ahora os lo enseño porque antes, hace dos días, pues todo el mundo tenía el coche igual, pero ya la gente como que lo está empezando a lavar y digo, uff, que encima para aparcar, como está tan sucio el cristal, los retrovisores y todo, no veo. No sé si eso puede ser legal, en plan llevar el coche tan sucio, os lo prometo. Pues que, eso, el tiempo. No acompaña irse a Madrid todos los días lloviendo, no mola nada y poco más. Encima, os tengo que contar porque ahora me ha animado a contar un poco más mi vida en Instagram, así que si queréis echarle un vistazo y chumetear sobre mis dramas, pues os dejo en la pantalla mi perfil. Conté el otro día que la cámara de mi teléfono se me rompió, vaya. No es que le diese ningún golpe ni nada, sino que, joder, funciona de golpe. Y yo pensaba, pues que no iba a tener vídeo y espérate que no salga este vídeo para el domingo porque ahora os cuento a continuación. Vamos a, antes de esto, tengo que decir que en verano del año pasado también me pasó. La cámara se me quedaba en negro, no me dejaba abrir la cámara en Instagram ni en WhatsApp, se me bloqueaba. Entonces yo lo llevé a la Apple Store porque todavía tenía los dos años de garantía y me dijeron que no encontraban fallos porque justo el día que lo llevé la cámara sí me funcionaba y yo me quedaba como... Porque iba y venía. Me restablecieron el móvil de fábrica y ya está. ¿Qué pasa? Que hace dos días me volvió a pasar lo mismo. Y ya pues dije, no voy a estar con un teléfono que lo tengo desde no hace tanto tiempo. Yendo y viniendo, en plan voy a borrar el teléfono y me quedo sin nada porque no puedo restaurar la copia porque supuestamente pues era un fallo. Entonces ya reservé cita, fui y ahí ya sí salió un fallo en la cámara. Entonces dijeron que sin problema, que me lo cambiaban y en unas horas lo tenía. Y pues estoy grabando ahora mismo por eso. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, ahora no. Hace un tiempo la batería de mi ordenador funcionaba mal. Entonces lo tuvimos que, bueno, mi padre lo llevó a arreglar y claro, es que llegaba un punto que no era un ordenador portátil, era un ordenador como los teléfonos fijos enganchados a un cable. Entonces lo arreglamos y guay. Lo que pasa es que a las dos semanas, me volvió a pasar lo mismo y añadiendo, aparte de eso, es como que antes a lo mejor la batería me duraba muy poquito, pero ahora es como que lo desenchufo y se apaga, es como que se queda un cero. Y claro, pues este viernes se lo lleva mi padre. ¿Qué pasa? Que estoy intentando grabar este vídeo hoy jueves para tenerlo el domingo. Y pues nada, esta es mi historia con las tecnologías porque de verdad cuando a mí me salga algo a la primera yo voy a dar palmitas. En cuanto a lo de Instagram, que os he dicho que me ha animado más a contar mi vida, pues sí, ¿por qué no? Porque considero que por aquí es como que os cuento, pero tampoco profundizo mucho acerca de mi vida y en Instagram pues pretendo hacerlo un pelín más. Y ¿sabéis lo que pasa? Que me da un poco de miedo porque a mí me gustaría interactuar con vosotros y os lo pregunto también por aquí qué tipo de vídeos os gustaría ver más o si me dais algún consejo y demás para que así pues poder ir avanzando y también corrigiendo lo que haya podido hacer mal. Pero tengo la sensación de que si hago eso es como que nadie me va a responder y voy a quedar en plan decidme y grillos. Entonces me tengo que ir quitando un poco la vergüenza. Que por cierto, en el vídeo de las invitaciones de Aliexpress he dejado en mi perfil de Instagram una carpeta de destacadas con los enlaces que los iré actualizando. Si no es semanalmente, que son cada 10 días, ¿vale? Para que así podáis acceder a las cosas y que también pues lo tengáis más al día. Si no lo tenéis Instagram igualmente se pueden, os podéis meter en el enlace que siempre lo dejo en la cajita de descripción y podéis bichear las historias. Sé que YouTube es como una plataforma que se suele utilizar pues para despejarte de las cosas que pasan a diario y también pues como para despejar un poco la mente, pero pues voy a desahogarme un poco. En el sentido de creo que estoy bastante agobiada con el tema de mi futuro porque con las prácticas ahora mismo pues las estoy haciendo pero no sé qué voy a hacer cuando las acabe ni dónde voy a acabar y es algo que me perturba bastante en mi día a día. Supongo que esto le pasará a absolutamente todo el mundo que está haciendo prácticas o cualquier cosa está estudiando. Ya no solamente el tema del futuro sino que ahora mismo yo tengo una rutina súper ocupada porque estoy de lunes a viernes haciendo las prácticas y sábados y domingos trabajo en un centro comercial. Entonces no tengo ni un día libre porque aunque tenga las prácticas por la tarde yo vivo bastante lejos de Madrid Centro. Llega un punto en el que estás con la cabeza saturada y llega el fin de semana y tienes que seguir trabajando y no tienes descanso y a lo mejor te apetece estar con tu familia o amigos y no puedes. Entonces ahora mismo es como que grabar me distrae muchísimo y me encanta y editar es que es algo que me gusta tanto y digo joder qué bien pero no le dedico tanto tiempo como me gustaría porque no puedo y me gustaría hacer contenido así diferente pero es que mi rutina diaria es esto y por eso os lo quiero grabar y os quiero contar un poco también y nada estoy bien lo único pues que nunca había tenido como algo tan ajetreado. ¿Veis? Las cejas al final como que no han quedado tan mal aunque no han quedado como me gustaría también os voy a decir. Bueno se me olvidaba decir aparte si tuviese como esa rutina tan ocupada y luego a final de mes pues tuviese como un dineral acumulado del esfuerzo de estar todos los días de la semana trabajando pues dices bueno pues ya está pero realmente pues no es el caso porque la situación de estar en prácticas pues ya sabéis lo que implica. Estás trabajando pero no cobras ni la mitad de lo que deberías estar cobrando y los sueldos de fines de semana pues ayudan a que pueda tener un sueldo a final de mes un poco más aceptable aunque sinceramente voy a yo creo que en esta situación voy a acabar yendo a los sitios a caballo porque la gasolina está carísima. De verdad que hace demasiado frío. O sea es horrible este tiempo os lo prometo. o sea yo creo que ya le toca a las 12 de la mañana y si hay cola es que de verdad esto está todos los coches llenitos de mierda yo pensaba que iba a ser una adelantada en plan no voy a dejarlo hasta el último día. Acabo de terminar de lavar el coche he llegado y la verdad que justo se miraba a uno y he dicho pues mira me meto solamente había uno delante de mi se había metido 5 segundos antes que yo y ya parece un coche o sea todavía es como que hay algunas cestas de arenilla pero bueno no tiene nada que ver ahora mismo son las 2 menos 20 así que me voy a ir ya os voy a enseñar el outfit que no os lo he enseñado cuando he ido a sacar a lavar el coche pero bueno me he puesto este jersey sudadera que me queda enorme con este bolsito a juego y unos pantalones de traje negros y unas zapatillas de deporte que me voy a poner el mismo abrigo que me he puesto cuando he salido a lavar el coche y poquito más. Y pues nada chicos esta sería mi rutina de mañana eliminando el momento coche que esto es algo excepcional pero bueno esto es lo que hago todos los días así que esta es la hora ya en la que me tengo que ir y lo siento porque me hubiese encantado hacer un vlog más largo pero es que sin el ordenador pues no puedo seguir editando así que por lo menos dejo algo de contenido en el canal y espero que os haya gustado mucho y si es así pues déjame el dedito arriba y nos vemos ya la semana que viene que espero que el ordenador ya esté solucionado el tema y nada que estéis todos muy bien un besote